Hola a todos chicos, bienvenido a 7 de la vez la llevo, sigo vestido igual porque lo estoy dividiendo Vamos con hoy, Ocean con Rey Tenemos todas las esperaldas, recalcando, tenemos todas las esperaldas ¡Hala! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ah, casi! ¡Fuego! Vamos a pegarle fuego a todo el petróleo de aquí Vamos a ser más contaminantes que los pedos de las vacas ¡Bien! ¡Au! Ahí, pues me he pegado de los dientes Ahí Ha sido algo más transformante, que me quiten los anillos después de la normalidad Después de todo el esfuerzo de conseguirlo ¡Bien! Vamos por aquí ¡Convertido! ¡Bien! ¡Bien! Bien ¡Bien! 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 Vale Es que no tienes que pasar los niveles así De abajo Ahí No saltas, cabrón Salta un montón La vida Y aquí no hay nada más Alante, esto es culo Eso por jugar con los sentimientos de la gente Venga, déjame pasar, güey Mestería Vamos cargando al trabajador medio Se pega fire todo Oh my god Está todo on fire Es que ahora mismo Son las 2 de las 5 de la tarde Y en nada creo que voy a fotogragar mi playeo Y me pondré a comer Bien Cata la cata la cata Ahí Bien, bien, bien Verás como no hay una palanca de humo Qué rinda Eso es la palanca para que se rea el humo Haciendo homenaje Al nivel de la pirámide del sol Vale 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 Vamos a la cata la cata Vale Tengo que dar a la palanca de humo Ah, me ha quitado la transformación De tiempo Vale Vale Me estoy en el pico Y me están quitando anillos Eeeh Está yendo yo muy cerca de mí No, me lo he quitado Qué coño La costumbre de que Nugget cuando planea hace daño Joder Sí me he acostumbrado Sí me he acostumbrado Sí me he acostumbrado Vale Bien Muy bien Cuatro anillos más Y ya tenemos otra transformación Hay que tener mucho cuidado Vale Uno 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 Nos vamos Tomas por culo No nos quita nadie Ahora lo voy a quitar Y viene así Desgraciado Un anillo Hay one rings Vale Bien Venimos Bueno Hay un pese Es un pepino Estamos por el pulpo Y me more rings Hay one more Vale Vale Los submarinos Nos vamos aquí Porque se está liando Tía de nuevo Seguimos No se para que lo quiero Pero lo puedo Gracias Ya estamos en el jefe ¡En el pulpo! ¡Golpito! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Anda! ¡Voy aquí! Estamos maloneando al jefe de barraba ala se acabo la laga que ño me se desgraciado ala ehh que ha pasado ahi? se ha ido al quinto coño? se ve para la izquierda de golpe WTF? bueno, siguiente transición son ganas Rift me tenia ganas este nivel bastante ganas la verdad vamos a seguir que entrada mas épica me voy que se cae todo bueno chicos vamos a cortar aqui nos vemos en el siguiente vale? que épico todo